un momento de carácter 100% espiritual, porque estar en estas tierras es estar en la historia y no en una historia pasada, sino en una historia resucitada, porque Dios no ha permitido que la historia muera. Cada visitación nuestra es por causa de Él. No estamos aquí porque se nos ocurrió hacer un tour, sino porque decidimos seguir las huellas de Jesús. Y Bethlehem, Belén, la casa de pan, y le dije qué mejor nombre para el pan de vida, qué mejor que naciera en la casa de pan aquel pan de vida. Leyendo rápidamente voy a tomar 15 minutos para poder hablar de este tema conforme a los textos bíblicos de Lucas capítulo número 2. Este texto bíblico dice que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Usted puede comprobar la existencia de Augusto César a través de la historia, y esto lo digo no por ustedes, sino por aquellos que no creen en la Biblia, que crean en la historia. Dice que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. Otra evidencia histórica. E iban todos para ser empadronados cada uno a la ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betreján, Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Ustedes pueden ver las genealogías tanto en Mateo capítulo 1 como en Lucas capítulo 3, y ustedes van a ver lo maravilloso y real que es la existencia de nuestro Mesías Jesús. Dice que cuando subieron para ser empadronados con Miriam, conocida como María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Usted conoce cómo ocurrió esto. Por el Espíritu Santo, cuando el ángel le habló. Realmente maravilloso, ¿no le parece? Bueno. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Sabe que un embarazo en condiciones normales toma cuántos meses? Nueve. Y el nueve significa novo. Y novo es nuevo. Así que algo nuevo iba a ocurrir en Belén. Y algo nuevo maravilloso iba a suceder. Lo que pasa es que los ojos de muchos estaban cegados. Y no pudieron darse cuenta lo que hoy todos juntos aquí podemos ver al Mesías. Y dice la palabra de Dios que dio a luz a su hijo primogénito. Para María fue su primer hijo, para el Señor su unigénito. El unigénito del Padre. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al Padre que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, nada más tenga, vida eterna. Hermanos, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero en esta parte ser muy específico. Cada vez que nosotros ocupamos nuestro corazón en cosas que no glorifican a Dios, somos como el mesón, quitando el espacio al Señor para que nazca en nuestro corazón. Mesones siempre habrá, hoy se llaman hostales. El mesón aquí ocupado, digo yo, no habría alguien que sea movido a misericordia y que diga una mujer encinta, ¿cómo van a ser ahí un niño? Y permitieron que naciera en medio de la escoria, en el sentido de la porquería. José ha de haber trabajado mucho en medio arreglar y poder en el pesebre, en el vertedero aquel, poner condiciones un poco apropiadas para que su esposa traiga al mesías, al rey de reyes, al señor de señores, a Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Pero la gran pregunta del mundo es, ¿qué pasa hoy en día? Dice, María tocaba la puerta con José en el mesón. Hoy en Apocalipsis 3.20 ya no es María ni José quien toca la puerta, es Jesús que dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y se me haré con él y él conmigo. Pero estará el mesón abierto, estará el mesón ocupado, porque si el mesón está ocupado, sabe cómo está cerrado. Si tu corazón está ocupado, sabes cómo está cerrado. Y esto también es para nosotros los cristianos, que llenamos nuestra vida de miles de ocupaciones y que cuando llega lo fundamental y lo esencial, olvidamos y no lo tomamos en cuenta. ¿Sabe qué fue la palabra hermosa que el señor da a los hombres? ¿Usted lo conoce? Creo que me quedan siete minutos todavía. Quiero honrar el tiempo. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Respetamos la fecha de Navidad y consideramos que es bonita para anunciar la palabra natividad. Navidad. Navidad viene de natividad y natividad significa nacimiento. ¿De quién? De Jesús. De nadie más. Del Mesías. Sabemos por Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo se hizo carne. El verbo es Dios, Cristo. Y en el 14 dice que ese verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo? Tabernaculizó con nosotros. Hizo tabernáculo con nosotros. Sin duda sabemos también por el calendario y por el estudio y por las Pascuas y por los Sukkot y todas las fiestas de que él nació en Sukkot. Porque él tenía que cumplir su palabra, venir a hacer un tabernáculo aquí y habitar entre nosotros. Pero el punto no es el día cuando fue. El punto es que nació. Y el punto es que el mundo en general celebra esa natividad, ese nacimiento. Y mira lo que dice. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Señor dice que cuando nació esta gente cuando hablaba hoy y que debemos decirle al que le hablemos de este que hoy es el día de salvación, no mañana, es hoy. Él nació hoy, sí, hace dos mil años, pero hoy quiere nacer en el corazón de cualquier persona cuyo mesón, aunque esté ocupado, él está dispuesto a vaciarlo para llenarlo de la verdad. ¿Sabes de qué? Estaba ocupado el mesón de Levi, de saqueo, de dinero. Pero una vez que sacó el dinero de su casa, estaba ahí el Mesías. Y es que era imposible no sacar eso de dinero, esa cosa que él amaba. Porque una vez que Cristo entra a tu casa, el resto no tiene valor. Él es el único valor. Él es el único importante. Concluyo. Esta será la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Saben hermanos? Paz. Jesús creció. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz yo les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. ¿Ha visto lo frágil que es la paz? Ahora estamos en paz y de pronto se oyen aviones, se oyen disparos en la franja de Gaza, tantas cosas que ocurren, ¿verdad? Porque la paz del hombre no depende de la paz de Dios. La paz del hombre es efímera, la paz del hombre es política, es condicionada. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Dámelo de aquí, avanza un metro allá, dame un metro acá. Esa es la paz del hombre. Si me das tienes paz y si no me das tienes guerra. La paz de Dios es distinta. La paz de Dios dijo, no me den nada. Yo los amo tanto que yo les voy a dar y nos dio a su hijo. Esa es la paz. Esa es la paz que buscamos. Que me llamo como me llamo. Dios no tiene ningún problema en cómo te llames. Llámate ecuatoriano, peruano, chileno, palestino, israelí, museo, llámate como quieras. Él dice que cuando llegues allá tendrás una sola ciudadanía, la celestial, la del reino. Que tu nombre es Libardo, que te llamas Gladys, que no me gusta, que eres Vladimir, que Nelson, que quiero cambiarme de nombre. No te lo cambies aquí. Que él, dice la Biblia en Apocalipsis, te dará una piedrecilla donde te dará tu nuevo nombre. Entonces seamos felices con lo que él ha permitido que tengamos. Puede ser que tus padres hayan sido lo que sea. Da igual. Sabe lo que no da igual. El hecho de que Dios permitió que sean tus padres. Es lo hermoso. Hermanos míos, vivamos con esa alegría. Campo de los pastores. Los pastores estaban ahí. Y yo digo, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuidando de quién? Eso hay que preguntarle a los pastores en el mundo. ¿Qué están haciendo con sus ovejas? ¿Qué están haciendo? ¿Cuidándolas? ¿Orando por ellas? ¿Qué están haciendo? Y esa gente humilde y sencilla fue a ver a Jesús. Lo último. Me quedo un minuto. Y nos vamos. Lo último es importante. ¡Qué sucio que ha de haber estado el lugar! ¿Sí o no? ¿Cómo estaba nuestro corazón cuando él nos encontró? Más asqueroso que ese establo. Con adulterios, fornicaciones, drogas, tal vez homosexualismo, tal vez lesbianismo, codicia, avaricia, robo. Con tanta inmundicia. El establo realmente era un hotel cinco estrellas en relación a la porquería que vivíamos nosotros. Y sin embargo él dijo, no importa. Yo voy a nacer ahí. El mesón donde había que pagar para nacer estaba ocupado. Pero el establo sucio y puerco que era gratis estaba libre. Así que Dios no está viendo tu inmundicia, sino tu libertad, tu disposición. Tienes espacio para él. No importa lo sucio que estés. Su sangre te limpia. Su sangre te limpia de todo pecado. Levanta tus manos y vamos a orar al Mesías. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por haber venido, Señor eterno, haber caminado, haber estado en todos estos lugares. Gracias por la casa de pan. Gracias porque hoy el pan eres tú, el pan de vida que nos da vida eterna. Señor, gracias por cada familia de Betrejem. Gracias por la familia de Vladimir, Señor. Bendito sea él, su esposa, sus hijos. Gracias por el milagro del amor en cada uno de nosotros. Bendecimos esta tierra. Sabemos que la tierra es tuya, toda la plenitud y los que habitan en ella. Te alabamos, te adoramos, Señor. Y te damos gracias, Padre, y nos retiramos de aquí felices. Felices, Señor, de haber estado en el lugar donde tú naciste. Creciste en Nazaret, pero naciste en Belén. Y aquí hay un remanente, Señor, de hijos tuyos que siguen a la piedra que no se mueve. Que siguen al maná del cielo que da vida eterna. Que siguen a la roca que da agua para vida eterna. Que siguen a Jesús de Nazaret. Bendícelos, cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. Que ningún daño les haga nadie. Oramos juntos, Padre, por la preciosa sangre de Jesús. Y juntos decimos, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias.